Música Seguimos hablando de Sanidad Animal en Bademecum Veterinario. Un software que simplifica la tarea en el tambo para tratar casos de mastitis fue desarrollado por un médico veterinario en base a su amplia experiencia en la atención de vacas lecheras. Con él conversamos para saber más acerca de esta iniciativa. Bueno, esto es un programa de computación, un software que surgió como una necesidad de simplificar una tarea y darle mayor profesionalismo a una tarea que aún tenía sus grises en el tambo, que es los tratamientos contra mastitis clínica principalmente. Aunque el programa facilita todo tipo de tratamientos, bueno, los tratamientos contra mastitis clínica muchas veces pueden tener fracasos en el tambo por errores en la instauración. Y bueno, en un momento de mi profesión surgió la necesidad de decir, bueno, tiene que ser un software quien ayude o quien facilite al operario a realizar los tratamientos para evitar estos errores. El programa básicamente es un programa muy sencillo de utilizar, requiere de tener una computadora que está en el tambo, no requiere internet, y el mismo operario encargado de los tratamientos es quien va cargando las vacas que van surgiendo en el turno con mastitis. Como respuesta a eso, el programa lo que devuelve es en cada turno de ordeño, es qué se debe hacer con cada una de las vacas que están en el rodeo hospital. Es un detalle de cuarto, protocolo, qué tiene que aplicar, cuántos centímetros cúbicos tiene que aplicar y demás. La verdad que con este programa a mí me ha simplificado mucho la tarea, los operarios aprenden a utilizarlo de manera muy rápida, muy sencilla, y básicamente también ordena mucho los protocolos y ordena el rodeo. En el proceso de carga de una vaca, cuando coincide el RP de esa vaca con el cuarto, el software va diciendo qué tratamiento tiene realizado ese cuarto hasta 21 días atrás. Sencillamente eso a nosotros nos permite saber si ese cuarto es el primer tratamiento que recibe, el segundo o el tercero. La gran ventaja que tiene es que cualquier operario puede continuar el protocolo porque es muy simple consultar qué corresponde hacer en cada uno de los turnos. Se imprime una planilla donde constan todas las vacas que están en el rodeo hospital con todos los detalles que se debe hacer a cada una de esas vacas. Por supuesto que también va dejando un registro, un historial, que es fundamental para tomar decisiones en el tambo sobre las vacas y sobre los protocolos utilizados. Eso ayuda también a la hora de mejorar un plan de calidad de leche porque es muy simple detectar cuáles son las vacas que repiten los protocolos, que repiten los tratamientos, es decir, las vacas crónicas, y también ayuda a saber cuál es el protocolo que mejor funciona. Sí, sencillamente a mí me ha sido una gran ayuda y los tambos que la utilizan es muy simple, es alta tecnología porque ellos pueden enviar copias de seguridad con la base de datos del programa y el asesor o el mismo propietario puede estar sabiendo en el mismo instante, bajando la base de datos y sabiendo qué vacas están en tratamiento y demás. Sencillamente, lo primero que veo cuando se empieza a utilizar es cómo los operarios se olvidan de utilizar las planillas que han sido siempre un problema porque cada uno lo maneja de manera distinta, cómo se reducen los errores en la instauración del protocolo y también hasta incluso cómo se reducen los números de vacas en tratamiento simplemente por el orden que le dan. Hay cuestiones adicionales que van eficientizando el trabajo y el oficio y el ordeño, que es decir, también podés calcular los consumos de medicamentos obtenidos en un mes determinado, así como también la prevalencia y la incidencia de la enfermedad que son factores importantes para un asesor, si bien estos son términos que ya el operario de FOSA no lo maneja, pero también son factores importantes a la hora de controlar la enfermedad. El nombre del programa es InfoMás. InfoMás surgió después de haber estado 20 años de profesión en Asesorando Tambos, también formó parte de la comisión de Mastitida Procal, en el cual estuvimos esta semana dando un taller de capacitación y en resumen, aquellos productores que quieran o que están permanentemente buscando eficiencia y mejorar la productividad de su campo, se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través incluso de la institución de Afrocal, me van a encontrar también. Ponemos punto final al programa de hoy. Recordá que podés volver a ver nuestros contenidos en las redes sociales donde ya sumamos 15.000 seguidores. Y no olvides lo que siempre te decimos, cuida a tus animales, mirá, va de meco un veterinario. Será hasta la semana que viene y a pasarla muy, pero muy bien. ¡Gracias!